Hola, muy buenas tardes. Comenzamos la buena información del entretenimiento orgulloso de nuestra selección Colombia femenina que hizo tremenda representación en el Mundial de Fútbol Sub-17 en la India. Celebridades colombianas expresaron en redes sociales su patriotismo y felicidad de tener a unas dignas representantes del balonfie en el planeta. Grandes cuentazos vitales de 30 y 30 años. Bueno, y durante este fin de semana de Halloween, algunos famosos ya han lucido algunos de sus mejores distrazos. En nuestros 28 años, los descuentos son para ti. Elige tu... Y ahora quiero que vean estas imágenes porque Barbie... Hero es la pasión. Y si no alcanzabas de aprovechar las promociones del Cyber Lunes... Y ahí ya lo estamos viendo, es momento de hablar de la producción número uno del país, Leandro Díaz, que está buenísima. En el próximo capítulo va a pasar de todo. Por un lado, Clementina le va a advertir al maestro sobre Corina y por el otro, Tomasa va a regresar a los pajales. Inicia tus mañanas con la mejor mesa de Colombia. Bueno, y otra producción que está buenísima es Café con Aroma de Mujer. Sebastián está dispuesto a luchar como su... Bueno, con este pequeño abrebocas de lo que veremos en Café con Aroma de Mujer, finalizamos la buena información del entretenimiento del mediodía. Y les recuerdo que los espero en nuestra emisión de las 7 de la noche, Paola, Rosy. Daniela, gracias por la información del entretenimiento.